Para las Juntas Generales de Guipúzcoa, realmente el apoyo que venimos prestando a la Donostica, tanto desde el punto de vista humano como social, como luego lo que es el aporte económico que venimos realizando, está no solamente basado en el tema deportivo, que tiene indudablemente su interés, pero sobre todo en la labor de formación en valores que realiza la Donostica, especialmente con equipos de países que han sufrido persecuciones políticas, guerras, situaciones absolutamente dramáticas. Yo creo que es una aportación que es extraordinaria para Guipúzcoa y que nosotros como Cámara Parlamentaria Territorial valoramos muy positivamente. Este proyecto, el proyecto Diamond Child, empezó porque yo, como músico de Sierra Leona, afincado aquí en España hace ya muchos años, pues tenía esa sensación, esa necesidad de devolver algo a mi tierra. Creé la escuela Diamond Child, donde actualmente hay unos 300 niños y niñas que van todos los días a conseguir educarse y además aprender, que eso es lo más grande de la vida. Conocí a Íñigo hace ya unos meses atrás y hablamos y me dijo, pues me gustaría que tus chicos vengan a la Donostica y no me lo puedo creer. Tras mucha lucha para conseguir los visados, sinceramente no ha sido un camino de rosas, pero lo hemos logrado. Qué mejor que disfrutar de tanta alegría, ¿no? Número Unión Número Unión Número Unión Número Unión